Música En esta ocasión les vengo a presentar este vídeo para que se pongan truches con sus rolas que creen con sus proyectos Los presento al amigo Jonah, cantautor los dos somos cantautores y bueno hemos estado grabando unas roletas aquí en un estudio casero que tengo porque a él le quisieron plagiar unas rolas no esperen o no se tarden en grabarlas porque entonces alguien mando con ustedes, nunca sabes cuando una idea va a resultar genial nunca te vas a dar nunca vas a imaginarte hasta donde puede llegar una grandiosa idea, mejor regístrala vamos a dejar con nuestro amigo Jonah nos cuento su historia si pues fíjate que la onda estuvo que pues yo soy de Puebla y en Puebla yo tenía una banda y pues yo ya tenía rolas varias rolas ahí compuestas creadas y se me ocurrió poner unas canciones de mi autoría obviamente pues ya en la banda se modificaron detallitos en arreglos o sea ni estructurales y este la banda no se dio me mudé aquí a León Guanajuato y ya aquí en esta banda en donde estoy se me ocurrió poner un par de temas de los que había puesto en otra banda y pues la verdad nos ha ido ahí más o menillo vamos haciendo tocadas toda la onda fuimos a tocar a Guadalajara y nos hicieron grabaron una live session entonces pues el vocalista fraccionó esa live session porque estaba completo que son como 5 rolas y se le ocurrió publicar una en la página de la banda de la actual banda entonces uno de los integrantes de la banda anterior empezó a mandar inbox reclamando por qué utilizaba las rolas que habíamos puesto y que no se yo lo que le dije son las rolas que yo había tenido desde antes de la primera banda y este y entonces se enojó y empezó a hacer comentarios hasta por Facebook de que si no tenía rolas nuevas que era un carroñero y que no se que entonces este la verdad a mi me dio este pues cosa no que intentaran plagiarlas porque él ya estaba diciendo que eran sus rolas que yo no tenía por qué utilizarlo y este que habían sido coautorías entonces este ahí está medio crítico el asunto más allá de cualquier otra cosa yo creo que las personas que hacemos canciones tú lo sabes tú que eres compositor también este nuestro trabajo nuestro talento nuestro esfuerzo tiempo y hasta los sacrificios nos lleva a hacer nuestras rolas hacer nuestros temas y y pensar los arreglos hacer las letras la música en sí tener una idea y gente que muchas veces no lo tiene o o no tiene esas ideas o les gusta tu idea y ya quieren quedárselas entonces es la parte que a mi me molestó porque porque es el esfuerzo de uno entonces que alguien se quiera adjudicar tu trabajo y que aparte de todo pues lo haga como público ¿no? o lo quiera hacer público exactamente ¿no? y que quieras dejarte en mal entonces este fue cuando cuando hasta cierto punto me preocupé yo ya había visto este lo del derecho de autor aquí en línea de autor y toda la onda pero sí lo dejé así como que ah pues ahí después ¿no? porque no me había pasado ajá entonces es algo que muchas personas yo conozco mucha gente que hace canciones y no las registra si recuerda que una canción no sabes la magia que va a tener yo creo que en alguna ocasión John Lennon no se imaginó que alguna de sus canciones como imagina iba a ser un ícono mundial toda esa magia que tiene toda la magia que tienes en tu mente en tus manos lo que se te ocurra puede ser una idea mala si tú quieres pero es magia registra tu magia porque no tienes idea del poder de una canción hasta donde puede llegar y no tanto es porque te puedas hacer millonario con una canción sino que no sabes el impacto que puede tener en las personas esa canción muchas personas se adjudican canciones que no son de ellos tenemos el caso muy famoso de una canción que cantaba Yuri que era de Arjona que se apelló y pues bueno así es un despapaya ¿no? entonces bueno si tú tienes una buena idea una buena canción por muy absurda o tonta que te parezca mejor regístrala porque no te imaginas hasta donde puedes llegar con una sola canción exactamente y al fin y al cabo es tu esfuerzo es tu tiempo es tu talento es tu creatividad es lo que tú tienes a tu cabeza una canción es la confusión de sentimientos ideas creatividades situaciones son muchas cosas y no puedes permitir que alguien más se las quede porque tú no sabes el impacto que esta vaya a tener así que mejor los invito a que registren sus canciones registren sus ideas somos músicos tenemos años en esto y también nos han pasado experiencias amargas con canciones que hemos tenido que alguien más nos hace que no quita recuérdenlo suscríbanse a mi canal y aquí estamos todos bien y hay que darle para adelante vale pues saludos onda no sabes cuantas mentiras te llegué a creer te llegué a creer te llegué a creer